Hola, buenos días, tardes, noches o madrugadas. Hace un par de semanas se confirmó que la franquicia de John Wick están preparando no solamente una cuarta entrega, que esto ya se sabía, sino también una quinta película. Todo ello además de la expansión también ya anunciada anteriormente de esta saga con el desarrollo de un spin-off femenino que teóricamente girará en torno a la división de la mafia rusa liderada por Angélica Houston, tal y como vimos en la película anterior, Parabellu, y que se encarga de reinsertar a la sociedad a asesinos formándoles en el ballet clásico. Algo así. Además, por supuesto, de un spin-off televisivo que versará en torno a El Continental, el hotel donde transcurre gran parte de la acción de las tres películas que tiene sedes por todo el mundo, la de Nueva York, dirigida por el personaje de Winston, el que encarna Ian McShane y que era el sitio donde se celebraba la gran batalla final de la anterior película de Parabellu. Bueno, quienes seáis fans de la saga ya sabéis a qué me refiero. Pero quería hablar en este vídeo, no tanto de las películas en sí, sino del binomio de la dupla que forman tanto Rips como el mencionado Chad Stilesky. ¿Quién es Chad Stilesky? Bueno, pues tiene una historia bastante curiosa este director, ya que él era doble de acción y en algún momento se puso detrás de las cámaras. De hecho, su primera película fue la primera de John Wick. Pero antes de eso, resulta que Chad Stilesky era amigo, amigo de la infancia, de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que sabéis que falleció en un accidente durante el rodaje de El Cuervo, de Alex Proyas, al recibir el impacto de una bala que debería haber sido de fogueo, pero en realidad era de verdad lo que dio pie a la supuesta maldición de la familia, por... bueno, ya sabéis a qué me refiero. Y si no, pues haré un vídeo en concreto hablando del tema en cuestión, de la muerte y la maldición de Bruce Lee y de su hijo Brandon Lee. Cuando sucedió esto, se ofreció como doble de acción para hacer de Brandon Lee, no solamente como doble de acción, sino como doble en general, porque la película no se podría haber terminado sin él, y efectivamente así fue. Stilesky hizo de Brandon Lee, y así pudimos ver El Cuervo, en la película se estrenó, película que presumiblemente hubiese transformado en una estrella a nivel mundial a su principal protagonista, Brandon Lee. Y siguió ejerciendo como doble de acción, de hecho formó una sociedad junto a otro doble, David Leitch, y juntos, como digo, participaron en la mayoría de las películas de acción de los últimos 20-30 años, incluyendo la trilogía en la que conocieron a Keanu Reeves, que fue la de Matrix, que dirigieron los, las hermanos, hermanas Wachowski. Y por otro lado tenemos a Keanu Reeves, que es un actor que en la década de los 90 se dio a conocer en todo tipo de géneros, pero especialmente en el de acción, con dos clásicos instantáneos de las últimas décadas, como fueron la primera película de Point Break, que aquí en España por algún motivo es este, no como le llaman, Body, y Speed, de Jan Devont, que fue una revolución en su tiempo. Yo creo que ambos, Chad, Stilesky y Keanu Reeves, que efectivamente se hicieron amigos, pues, como os decía, Stilesky fue el doble de acción de Keanu Reeves en The Matrix, estuvieron durante años buscando un proyecto en el que pudieran volver a colaborar juntos, y ese fue el guión de Derek Colstead, que a la postre se llamó John Wick, y me imagino la situación donde ambos se miraron y dijeron, oye, ¿hacemos un heroic bluser? ¿Y qué es un heroic bluser? Este término heroic bluser, que en España sería algo así como matanza heroica, es un subgénero del cine de acción de Hong Kong, un cine que, al igual que como otras muchas producciones de latitudes muy específicas, pues depende de la idiosincrasia del país en cuestión. En concreto, el cine de acción de Hong Kong es una producción brutal, se hacen muchísimas, muchísimas, muchísimas películas, pero a partir de A Better Tomorrow, que es una película de John Wick, se empezó a acuñar este término a películas que tenían un argumento bastante previsible, la mayoría de ellas, todas giran en torno al mismo tema, un policía que se toma la justicia por su mano, o un miembro de la mafia, de las triadas, que se vuelve contra las mismas, donde se mezclan coreografías de tiroteos con muchísima pirotecnia, pero coreografiadas, mezclando las artes marciales, y que tienen un final, pues muy épico, con muchísima sangre, donde muere hasta el apuntador. Pues hicieron carrera, no solamente el mencionado John Woo, sino también otros directores como Ringo Lam, Sui Hark, actores como Cho Jung-Fat, artistas marciales como Jackie Chan, Jet Li, Sam Ho Hoon, yo enviado, los más recientes Donnie Yen, Tony Ha, o las películas de Gareth Evans, las dos entregas de The Raid, que en España se han estrenado bajo el título de Regalada Asesina, aunque estas películas en realidad son de producción de Indonesia, pero bueno, ya me entendéis. Por cierto, que si no has visto las... si te gusta John Wick y no has visto las películas de The Raid, pues hazte un favor a ti mismo y búscalas, porque vas a flipar en colores. Estas películas son bastante particulares, como el resto de cine de acción de Hong Kong, porque tiene unas escenas de acción brutales, brutales, o sea, yo recuerdo cuando descubrí a Jet Li, me decían que era como Matrix, pero sin cables, ¿no? Sin efectos especiales, sin dobles. Pero también tiene un sentido del humor, que es bastante absurdo para Occidente, y también, incluso, muchas de las escenas de acción por la dirección, por la producción, y por la forma de interpretar de sus actores, resulta cutre. Todos esos chorros de sangre a cámara lenta, la forma de, digo, de sobreactuar casi de los actores, jamás se hubieran visto en cines, en la cartelera de Estados Unidos, ni de España, ni de ninguna parte del mundo, a excepción de los de Asia, pero que en los 80 y en los 90, gracias a los videoclubs, pues pudieron llegar a todas las latitudes. Y de hecho, muchos, como digo, de estos directores, de estos actores, dieron el salto a Hollywood, y ahí cambiaron el cine de acción en muchos sentidos. Pues de ahí, de ese tipo de películas, es de donde nace la trilogía, hasta el momento, de John Wick. Pero me gustaría hacer un poco más hincapié en lo que supone la combinación de Keanu Reeves y de Charles Stiles Key, porque yo cuando empecé en las escuelas de interpretación y de acto dramático, todos mis profesores me ponían el ejemplo de Keanu Reeves como el actor en el que no debíamos de convertirnos, en el que no debíamos mirarnos, porque siempre nos decían que Keanu Reeves era mal actor, que el doblaje, de hecho, la mayoría de las películas en España se estrenan con doblaje, pues que el doblaje le hacía un favor muy grande, porque el tío era inexpresivo, y encima la cara que tiene, pues completamente inexpresiva. Pocas veces habréis visto a Keanu Reeves sonriendo. Y en Estados Unidos, Keanu Reeves es una figura bastante atípica, porque la mayoría de los actores, incluso algunos que no os creeríais, todos tienen formación en, más allá de interpretación, disciplinas como el baile o el canto, cosa que Keanu Reeves jamás lo va a saber ni bailando ni cantando. Lo especializaron en un tipo de género, en el cine de acción, tiene una formación Keanu Reeves bastante grande en Kung Fu, en artes marciales, pero claro, ese tipo de películas no se hacen en Estados Unidos. Sí, hay algunas, hay algunos casos específicos, hay actores como Jean-Claude Van Damme, que también han hecho películas de acción, pero es un género que no se cultiva tanto en Estados Unidos. Por ende, Keanu Reeves tenía una formación que no iba a volver a poder utilizar. Me parece fascinante que junto a su amigo, a Chad Stilesky, de repente haya renacido mediáticamente con unas películas que se han hecho ellos a su propia medida. todas las escenas de acción de las películas de John Wick las interpreta también el propio Chad Stilesky, el director. Lo más complicado, dice todo el mundo que participa en estas películas a nivel técnico, es que tienen que ocultar el hecho de que el director hace de doble de acción de Keanu Reeves o se enfrenta a Keanu Reeves en todas las escenas de acción. Y de hecho, desde que se estrenó la primera película y fue un éxito a nivel mundial, el resto de las películas, la segunda y la tercera, se hacen combinando a Reeves, al guionista, a Derek Colstart y al director, juntándose ellos y diciendo vale, ¿qué escenas de acción vamos a hacer en la siguiente película? Y de ahí es donde nace el guión porque ellos mismos saben qué es lo que van a hacer, a quién nos tenemos que enfrentar, cómo nos tenemos que preparar para las siguientes películas. No solamente han creado un subuniverso propio de asesinos, que es bastante interesante, pero donde nada tiene sentido e incluso muchas de las acciones que tiene Keanu Reeves pues no sirvan absolutamente para nada, como en la tercera película cuando se corta un dedo y luego resulta que eso es para nada, o sea, lo hace completamente baladí, es gratuito, ha perdido un dedo para nada. Pero bueno, quizás haga otro vídeo hablando más y profundamente de lo que es la trama o lo que sea de John Wick y de los actores que aparecen, que también parece muy interesante cómo está reciclando a actores que ya parecían olvidados como Omar Dacascos y etc. Pero tendrá que ser en un nuevo vídeo porque este ya llega a su fin. Si te ha gustado, pues da like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers y yo regreso mañana mismo a este o a este canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos, amigos. ¡Chao!